El desvío de la circunvalación situado en Maneje desaparecerá a finales de este mes, ya que el tramo de esta carretera que pasa por el barrio arecifeño ya se ha asfaltado. En breve, los coches podrán circular por esta vía. Lo que se está haciendo ahora es para quitar el desvío que está por Maneje y pasarlo a la troncal, y eso es lo que tiene la copa de rodadura, y bueno, pues ahora es señalizar y tal, para que antes del fin de mes esperemos que se pueda abrir esa parte al tráfico y ya se pueda quitar definitivamente el desvío que está por Maneje, que está causando alguna, o ha causado algunas molestias. Los plazos se están cumpliendo según el consejero de Obras Públicas del Cabildo, y la siguiente actuación importante será la de derribar el puente de la calle Tenderete. Luego el punto fuerte estará en la demolición del puente de la calle Tenderete, habrá que hacer otro desvío pequeño, pero ya no por un barrio poblado, digamos, sino por donde estaba la depuradora, la antigua depuradora, la antigua edad de Arecife. Luego ya nos meteríamos con las rotondas, la de San Bartolomé, la salida de San Bartolomé, y la de Costa de Guise. Para cuando finalice el año el puente se habrá derribado y una de las rotondas se habrá construido, según Gutiérrez.